Música Video cápsula liderazgo transformacional en instituciones En esta video cápsula vamos a analizar las características del liderazgo transformacional en la educación superior desde la mirada de Bass, Borns y las recomendaciones dadas por Ramos en su estudio sobre los tipos de liderazgo en instituciones educativas Acerquémonos un poco al concepto Para ello recordemos que el liderazgo es uno de los temas más ampliamente desarrollados en las ciencias de gestión contemporáneas En el contexto de la educación superior ha sido objeto de estudio en el nivel de la dirección de las instituciones u organizaciones académicas Por lo anterior vamos a analizar este estilo de liderazgo con sus componentes Para Bass el liderazgo transformacional consiste en motivar a los seguidores para que obtengan hacer más de lo que originalmente esperaban realizar Para lograr esta transformación se puede optar por alguno o varios de los siguientes tres métodos Primero, por incrementar el nivel de conciencia sobre la importancia y el valor de los resultados Y la forma en que estos deben ser logrados Segundo, motivar para que trascienda el interés propio en procura del interés del grupo o la organización Y tercero, alterar el nivel de necesidades o expandir su rango y el de los deseos Otra definición de liderazgo transformacional consiste en generar una metamorfosis de estructura Una modificación de las condiciones naturales de las cosas en un contexto determinado Es esto lo que de forma simple y profunda es reconocido como liderazgo transformador o transformacional Ahora veamos, un buen líder tiene Carisma, que es el componente emocional que le permite sobresalir de los demás Y compartir con su equipo una visión de cambio y renovación La cual le permitirá al grupo una nueva estructura que le garantiza la supervivencia Uno de los rasgos es la autoestima o confianza en sí mismo Esto le permite mantener la imagen positiva que el equipo se ha forjado de él Y ayuda en la resolución de problemas grupales o interpersonales Otra característica importante es la autodeterminación La cual le permite darse a su equipo y procurar el desarrollo de cada uno de sus compañeros Por otra parte, desde el concepto de habilidad, el líder debe ser capaz de construir la visión del grupo A partir de las necesidades, los valores y las esperanzas La conexión emocional debe ser constante y de calidad Para que de esta forma sea posible articular los objetivos con las preocupaciones tanto individuales como colectivas Asimismo, el líder debe elevar el entusiasmo de su equipo Potencializando sus capacidades en procura de la obtención de la meta propuesta El líder inspiracional es percibido por sus seguidores como un individuo experto Culto y sensitivo a los problemas Esto permite la generación de una visión conjunta en la que se comparta una creencia Y se conecten los intereses individuales en el logro de una meta en común El líder conocedor toma en consideración los aspectos particulares Que definen al grupo o puede atomizar estos aspectos a nivel de individualizar Las características, necesidades y capacidades de cada uno de sus miembros del equipo Comprende las debilidades de cada miembro y especifica una actividad o proyecto Que le permita la suficiente autoconfianza para superar sus expectativas sobre sí mismo La estimulación intelectual define el proceso por el cual el líder insta a su equipo a tomar conciencia de sus problemas Y que los resuelvan a través del uso de su imaginación, creencias y valores Un buen líder brinda estímulos a su equipo de trabajo de manera individual y grupal Un estímulo puede ser un reconocimiento dentro de la organización Un nombramiento y o bonificación de cualquier tipo, económica o compensatorio Como resultado del cumplimiento de los objetivos o metas La recompensa contingente es un componente que tiene un impacto positivo Sobre la efectividad del líder en cuanto al cumplimiento de los objetivos Ya que reconoce el trabajo de cada miembro de la organización o del equipo Lo que motiva a los demás al cumplimiento de metas Si algún equipo no lo hace, el acompañamiento del líder es vital para el reconocimiento Y posicionamiento dentro del proceso Y así cumplir la meta propuesta No se ve el castigo como estímulo Ya que el error dentro de las instituciones educativas se ve como oportunidad de aprendizaje Hay que evitar la administración por excepción Hace referencia a los líderes que solo actúan en aquellos momentos en que los procesos no resultan según lo planeado Se identifican con la administración por excepción y se enfocan en una mala retroalimentación O bien en un reforzamiento contingente aversivo Este tipo de líder resulta ser más reactivo que proactivo Y funcionalmente se separa de su equipo para entrar en acción Solo si sus seguidores no se encuentran cumpliendo las metas propuestas En este momento su interacción resulta ser tardía y focalizada en la desaprobación y la reprensión En ese sentido, el líder identificado con la administración por excepción Evita darle dirección a su equipo mientras las viejas formas de hacer las cosas funcionen En consecuencia, los seguidores no se ven motivados a modificar su comportamiento Y les importa más el que se hace sobre el cómo se hace Hater y Buzz Con las características y cualidades que hemos afianzado en esta videocápsula Tú eres el líder transformacional que tu institución educativa espera Ten visión basada en los valores de la organización Una comunicación inspiracional con expresión positiva y alentadora Acerca de la organización por medio de un mensaje que construye motivación y confianza Ejerce liderazgo de apoyo expresando preocupación por tu equipo Y hablando con ellos acerca de sus necesidades Estimula intelectualmente el interés por la mejora constante del equipo Instando por la resolución de problemas de una forma nueva y creativa Dar reconocimiento personal proveyendo recompensas y reconocimiento Por el esfuerzo del logro específico de los objetivos Bienvenido al cambio